Pero que una vez que ya se siente otra vez en una situación de confort y comodidad, Jean Paul vuelve a ser el mismo desinteresado de siempre, a caer en la rutina. Y bueno, de repente te sientes que estás casada, pero que a la vez estás como sola. Y de verdad uno no se casa para estar sintiéndose sola dentro de un matrimonio. Y sobre todo también no está bueno estar atrás de la persona. O sea, tener que decirle, pero salgamos a comer, o salgamos a hacer algo, o vayámonos unos días, quitémonos los dos solos. O sea, siempre es como que yo he sido la que propone y a veces eso también te cansa. Porque decís, ok, al final es una la que está siempre motivando a que la relación esté en esa onda. Y él, nada, entonces no quiero volver a eso, pero ni loca, ni loca. Estoy muy decidida, que ya no deseo eso. Y es que voy a retomar nuestro matrimonio como antes y todo. Tiene que ser porque, o sea, todo realmente va a cambiar. Y el otro día hablaba con una psicóloga y la psicóloga me decía, mira, para que eso pase son mínimo seis meses o hasta más a veces, en que una persona viene con un patrón de comportamiento y se hace un hábito. Pero en un mes, muy difícil que una persona diera un hábito de comportamiento. Así es, eso es mucho trabajo, eso es mucho trabajo de psicología, es mucho trabajo consciente. Porque las personas tenemos patrones con el que nos hemos comportado a lo largo de nuestros años. Y no lo vas a cambiar de un día para otro. Es una constante, ¿no?, de conscientemente decir qué es lo que necesitas cambiar y mejorar. No lo haces de un día para otro. Más cuando lo arrastras desde hace años, ese comportamiento o esa forma de ser. Porque él es un hombre, él es muy lindo, tiene cosas tan bonitas. Te arrastras yo cuando me pueda pensar en las cosas lindas que tiene. La verdad es que no quiero separarme jamás de él porque tiene cosas hermosas. Es muy detallista, muy dulce, muy cariñoso, es muy adulador. Todo el tiempo está diciéndome cosas bonitas, siempre dándome para adelante. Es de esos hombres que hasta se dan cuenta del mínimo detalle. No sé, me hice el pelo, un arete, y se dan cuenta qué bonitas te quedan esos aretes, qué bonitas tus uñas. Pero eso te está hablando de que por lo menos él te presta atención. Sería feo que él ni siquiera se diera cuenta que tienes un arete nuevo o una ropa nueva, o que te cambiaste el color del pelo. Y porque hay hombres así, que te cambies el color del pelo y ni siquiera se dan cuenta. De un día eras roja, al día siguiente rubia, y no se dan cuenta. Entonces, un día te cortaste el pelo y tampoco se dan cuenta. Entonces, eso sí sería terrible.